Hoy esta asamblea está de luto por la ausencia de uno de los suyos, Faustino López Vargas. Cuando le llamé que lo íbamos a llamar para que ocupara la senaduría propietaria, no quería y me dijo no me interesa, me interesa seguir ayudándole aquí a la gente. Cómo lo convencí, diciéndole que eso lo podría hacer con más eficacia desde el Senado de la República. Y eso fue lo que lo convenció para seguir ayudándole a su gente. Gracias por ver el video.